Y el líder del movimiento Hamas en el exilio, Yalet Meshal, visitó este viernes la franja de Gaza en ocasión, el 25º aniversario de la fundación de este grupo. A su llegada, Meshal fue recibido por el primer ministro en Hamas, Ismael Hanije, y otros miembros de la organización. El jefe político llegó a la zona por el paso de Rafah, fronterizo con Egipto. Esta es la primera visita que realiza Yalet Meshal a la zona. Estoy de vuelta en Gaza, y yo digo esto porque nunca lo había visitado antes, pero Gaza siempre la tuve presente, y porque nunca estuvo fuera de mi corazón. Salí de Cisjordania en 1967, y volví una sola vez en 1975. Esta es la primera vez que estoy en Palestina, después de 37 años.